¡Espas! ¡Espas! Hay una parejita de todo negro Y mira como dentro de ti surge una cosa pero espectacular Con lenta la mejor sensación de paz, de armonía, de amor, de afecto y de mucho respeto Gracias por todo eso que me deseas Gracias por tus buenas intenciones ¡Una ula voy aquí! Cominí, powerless Cominí,광 Cominí.. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!